¡Toma! Esta cerveza que yo tomo, salud, salud, se me sube a la cabeza Esta cerveza que yo tomo, salud, salud, se me sube a la cabeza Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha ¿Dónde está el poedio? ¡Arriba, arriba! Poco a poquito, siento que estoy borracha Para todos los herederos del Perú ¡Chinca, chinca! ¡Guara, guara! Para todos los borrachitos ¡Vamos, Mario Gallegos! ¡Saca tu plata, corta tu chela, sírve de hielo! ¡Yapando, yapando! ¡Jumá! Esta cerveza que yo tomo, salud, salud, se me sube a la cabeza Poco a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito Siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Chilea, chelea, chelea! ¡Eso es! ¡Arriba los pasos, los pasos arriba! ¡Voleas arriba! ¡Esa son es de cerveza! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Así se toma! ¡Así se goza! ¡Así cheleamos! ¡En el Cusco! ¡Puerto Maldonado! ¡Pudo Judiaca! ¡Oye, el Hibeto Arque! Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha Poco a poquito, poquito a poquito, siento que estoy más borracha ¡Arriba las botellas! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, corazón! ¡Porque a poquito! Música ¡Y dónde está la gente de Palacios! LA Comaño Esa vuestrasita ¡Esa cervecita! ¡Zafari, Zafari! ¡Del Amor! ¡Para todos los Perú! ¡Sí, sí! ¡Boma!